Hay gente que son muy celosos con su servicio o producto y cuando juegan críticas se ofenden. Si una persona que no es tu cliente ideal te da retroalimentación en base a tu producto o servicio, no es tan importante como una persona que sí es tu cliente especial. El feedback te hace cambiar la manera en que tú manejas tu negocio para dar más resultados y acomodarte al cambio de tu mercado. La retroalimentación que reciben tus clientes se puede usar para crear tus ofertas, para mejorar tus servicios, para añadir nuevos servicios que te faltan y para descontinuar servicios o productos que simplemente son innecesarios. Hola familia, bienvenidos a otro episodio del New Jersey Business Podcast. Me tienen aquí a su host y amigo Polo Valverde y junto conmigo al co-host del podcast, Sebastián Velázquez. Ya ustedes lo conocen, él es de la casa, él es de la familia. La hermosa Vanessa no nos puede acompañar el día de hoy, pero aquí estamos nosotros mostrando nuestras hermosas caras y sonrisas para hablar un tema que consideramos de mucha importancia. Y que personas nos han pedido que toquemos y es la importancia del feedback de los clientes. Muchas personas tienen preguntas sobre qué tan importante es el feedback de los clientes, cómo uno lo puede recopilar, qué es lo que uno puede hacer, cuál es la manera más práctica, cómo implementarlo dentro del negocio y hasta qué punto uno debe implementarlo. ¿Qué opinas tú, Sebas, del tema del día de hoy? ¿De lo que los clientes piensan de nuestro servicio o producto? Sí. ¿Sabes que hay gente que son muy celosos con su servicio o producto y cuando cogen críticas se ofenden? ¿Qué escenarios de pronto tú has visto que puede pasar algo así? Mira, muchos, pero entre ellos es particularmente personas que tienen, digamos, emprendimientos en el que hay un toque artístico. Que son personas que están muy apasionadas por lo que hacen. Yo creo que veamos el mundo artístico como, es como muy subjetivo porque hay pinturas que pueden valer millones de dólares y uno dice, bueno, yo pude hacer eso. Por ejemplo, mira, lidiando con personas que hacen diseño gráfico, que hacen aún edición de videos, que crean websites. Muchas veces ellos tienen negocios que proveen ese servicio y cuando sus clientes no están contentos, ellos se lo toman muy personal. Sí, uno dice, bueno, ese es tu perfecto, yo no sé qué le es. Es una creación y es algo muy personal porque es sus habilidades y sus dones siendo plasmados como servicio. Hay otras industrias en que el servicio no es tan personal o es un poquito más impersonal en términos de lo que se está vendiendo un producto y las personas no se lo toman tan a pecho. Y ya cuando uno consigue resultados, eso es todo. Literal. Sebas, tenemos unas preguntas que han sido preparadas para el episodio. Voy a empezar preguntándote lo siguiente. ¿Cómo recopilas y gestionas el feedback de tus clientes? Bueno, yo puedo decir que el feedback de mis clientes es lo más importante que yo tengo en mi negocio. ¿Por qué? Porque hay a veces, digamos, que tú te quedas en la zona de confort. ¿Qué significa eso? Que haces lo mismo, again and again, con todos los clientes y va a haber un momento que ya sin reconocerlo ya no eres innovador. Porque te quedas en la zona de confort donde quedas a un estándar. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando la competencia se volvió innovador, ¿quién me lo dejó saber? Los clientes. De buena o mala manera me lo dejaron saber. Ey, mire este. Mire, mire lo que está haciendo. Yo también lo quiero hacer. Ahí un feedback. Los clientes también me dicen, Sebas, mire, me gusta lo que estamos haciendo, pero quiero que cambiemos esto. No sé cómo lo vas a hacer, pero piénsalo cómo lo vas a hacer. Pero realmente es el feedback te hace cambiar la manera en que tú manejas tu negocio para dar más resultados y acomodarte al cambio de tu mercado. Exacto. El feedback o la retroalimentación. Retroalimentación, si eres un emprendedor inteligente, lo implementas. Es algo que nunca acaba. Tú siempre sigues recibiendo feedback. Ahora, es importante, en mi opinión, saber de quién estás recibiendo feedback. Si una persona que no es tu cliente ideal te da retroalimentación en base a tu producto o servicio, no es tan importante como una persona que sí es tu cliente especial. Ahora, en cuanto a las maneras en que se recopila esto, por ejemplo, cuando uno está buscando una reseña o un review, a mí me gusta hacerlo inmediatamente después de que recibieron el servicio o el producto. Porque ahí es donde van a estar más felices. Y hay muchas maneras de hacerlo, obviamente por medio de reviews como Google, etc. Pero a mí me gusta hacerlo en video. Para mí es lo mejor. Hay diferentes medios que se pueden usar para obtenerlos y dependiendo del tipo de feedback. Por ejemplo, si tú proviste un servicio o vendiste un producto y le dices, ¿qué opinas? ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? Genial. Particularmente, ¿cómo se siente? Si tú quieres mejorar tu producto y de la nada mandas un Google Form a todos tus clientes si le dices, por favor, o un cuestionario, por favor, llénenlo, etc. Muy probable que no lo hagan. Yo hice eso y nadie. Muy probable que no lo hagan. Muy probable que no lo hagan porque no es la manera más efectiva. ¿Y qué sucede? Que el momento más alto a nivel de simpatía y cariño que te tengan va a ser justo después de que reciban el servicio o el producto. Ahora, ¿qué sucede? Quiero compartir algo. A mí no me gusta quejarme particularmente en muchas ocasiones pero tampoco me gusta cuando hay injusticias. Y a mí me ha pasado en pocas ocasiones que yo he presentado alguna queja sea por un servicio o por un producto y lo que he recibido ha sido básicamente un regaño de la persona dueña del negocio. ¿Puede deberse que creen que su producto o servicio ya es optimizado? O lo toman personal o no están dispuestos a perder pero lo que sucede es que me pierden a mí como cliente y es una mala práctica porque ellos van a continuar cometiendo el mismo error. Bueno, Paul, te voy a preguntar esto. ¿Puedes compartir una experiencia donde el feedback del cliente haya llevado a un cambio significativo en tu negocio? Sí. Mira, en las mentorías yo tenía un plan y un proceso para llevar a la persona desde un comienzo a fin. Sin embargo, tuve algunas... Al principio tuve ocasiones en que me dijeron mira, realmente yo estoy interesado es en esto. Y yo me di cuenta ¡Wow! Acabo de cubrir esto, esto, esto y esto y esa persona solo estaba interesada en una de esas cosas. Entonces, algo que empecé a hacer es al principio preguntar ¿Cuáles son las cosas en las que más te interesa trabajar? Pero de ahí me di cuenta de algo más. Que la percepción de una persona ellos pueden decir ¡No! Yo lo que necesito trabajar es cómo conseguir... ¿Pero qué tal si es otra cosa y no se han dado cuenta? Es que eso es lo que sucede que generalmente ellos dicen lo que ellos perciben que es el problema. Entonces, después yo tengo que analizar eso y darme cuenta de cuál realmente es el problema. Pero lo que eso hace es darle prioridad a los temas más importantes como por ejemplo si en este momento tú estás en urgencia lo que necesito es cómo contratar necesito una avalancha de aplicantes necesito muchos trabajadores y eso es como digamos el módulo 7 entonces es como que te tienes que esperar 6 módulos para que lleguemos a eso ¡No! Démosles prioridad a eso y después seguimos trabajando en las otras cosas que también son importantes porque es como que son como escalones y uno te lleva al otro sin embargo tú puedes avanzar algo y después ir a avanzar en las otras cosas si tienes un tema de urgencia. ¿Y tú? ¿Alguna experiencia que te tenga a la mente? Sí 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 porque por ejemplo en mi industria crear contenidos duro porque hay muchos variables hay variables digamos de la personalidad del cliente de cómo es el cliente enfrente de la cámara y eso eso da mucho a cómo es el resultado del video pero hay momentos donde aunque el cliente no sea ideal para estar en las redes sociales uno tiene que adaptarse a ellos y tratar de una forma u otra usar su personalidad para que el engagement de sus videos mejoren entonces yo diría que un feedback grande es porque yo antes a mí me gusta automatizar todo me gusta delegar y me gusta hacer procesos que yo a cerrar los ojos se hagan pero desafortunadamente cuando uno crea contenido uno no puede automatizar todo porque hay muchos variables entonces como un feedback de eso que yo yo encontré es que aunque tú quieras copiar y pegar el mismo producto o servicio al otro cliente con contenido es difícil hacer hacer eso porque no tienen que buscar el sweet spot de cada persona porque cada persona es diferente al momento de grabar 100% mira ¿qué métodos consideras más efectivos para alentar a los clientes o incentivarlos a que proporcionen feedback honesto y constructivo? yo construí mi negocio yo construyo mi mejor dicho yo construyo mis servicios o ofertas a base de clínicas a base de que hola este es mi servicio fuerte pero voy a hacerte esto gratuitamente ¿por qué? porque a mí me gusta primero saber que la oferta si funciona le doy la oferta y le pregunto listo voy a ser honesto esta es la primera vez que yo le hago ese servicio a un cliente pero ¿cuál fue tu experiencia? ¿qué fue lo que te hubiera gustado que yo hubiera mejorado? y ellos se sienten bien porque ellos saben que yo no lo hago por dinero sino porque yo quiero ayudarles a mejorar a ellos y ellos realmente me dicen Seas me encantó tu organización se ve todo bien establecido pero me hubiera gustado esto esto y esto y lo otro entonces yo diría que es no solamente dándole valor pero diciéndole al cliente hey estoy probando algo nuevo voy a hacerlo gratuitamente por ti pero quiero que tú me digas cómo te sientes cómo fue tu experiencia literal me gusta estoy de acuerdo con eso realmente así es como uno escala sus ofertas nuevas no solo no solo te ayuda en eso algo otra manera en que te ayuda es yo muchas veces uso en mi advertising en mis anuncios las mismas palabras que los clientes usan cuando me dan su feedback por ejemplo si me dicen esto me encantó porque se me fue la incertidumbre en cómo puedo atraer clientes por decirlo así o no más efectivo por ejemplo la clase que me diste maestría financiera me encantó porque se me fue la incertidumbre de cuánto cobrar entonces palabra por palabra mi anuncio o mi advertising diría quieres que se te vaya la incertidumbre en cuanto a cuánto cobrar porque ese es mi perfecto prospecto si ese es mi cliente ideal y usa esas palabras y habla de esa manera yo no tengo que imaginarme cómo puedo decir qué puedo decir en mi anuncio simplemente tomo sus palabras y las uso para atraer a otras personas que piensan o se expresarían de esa manera si uno no se dará cuenta de eso hasta que se mete en los zapatos del cliente ideal literal así es como uno perfecciona el mensaje la otra pregunta en tu opinión cuál es el equilibrio entre seguir tu visión empresarial y adaptarse a las demandas del cliente literal lo que estábamos hablando como que nos lleva a esto porque es la visión los mismos clientes pueden cambiarte la dirección lo que pasa es que hay personas personalmente yo no estoy de acuerdo no estoy totalmente de acuerdo en esos modelos en que nosotros hacemos de todo y como sea y costumizamos paquetes para todos etc yo estoy de acuerdo con ofrecer cierto nivel de costumización para el cliente pero eso hace muy impráctico el escalar un negocio por ejemplo si yo tengo tres paquetes esos son los tres paquetes que yo ofrezco ahora si muchos de mis clientes ideales me están pidiendo algo que no tengo en mis paquetes pues si lo añado pero si personas me dicen ay no yo no quiero eso yo quiero esto y esto y lo otro como si fuera un una una de esas este esos lugares donde uno va y la comía y le dices pome eso así exacto eso dificulta el que tu negocio sea escalable o sea aun si tú tienes cierto nivel de costumización tú tienes que tener ciertas cosas que simplemente no son movibles porque si no sería imposible imagínate tú tienes 15 clientes y cada uno de ellos quiere que se comunique con ellos por diferentes plataformas uno quiere que le hables por telegram el otro por texto el otro por messenger el otro por instagram el otro por lo suficiente exacto entonces en respuesta a tu pregunta para mi el equilibrio es yo creo que el feedback que afecta tu negocio es el feedback de tus clientes ideales de tus clientes ideales siempre hay clientes que prefieren manejar mi negocio a su manera exacto no seas por ejemplo yo tengo un sistema que yo meto a todos mis clientes y hay clientes que hasta hoy todavía no han querido usar el sistema pero yo creo que el 60% 70% lo usan pero hay esos clientes que no y me hacen a mí dar más esfuerzo de lo que tengo que dar porque no no usan lo que yo he construido para los clientes entonces cuando uno sabe quién es su cliente perfecto por ejemplo en mi caso yo diría un cliente perfecto mío es uno que no es tan picky en querer desbaratar mis 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 paquetes y mis ofertas ya entonces yo creo que el equilibrio es adaptar tu modelo de negocio en base al feedback de tus clientes ideales pero también saber lo que tú no estás dispuesto a hacer y simplemente eso que tú no estás dispuesto a hacer o cómo hacer simplemente las personas que lo quieran de esa manera no son tus clientes ideales y punto o sea por ejemplo digamos digamos por decir que tú tengas un negocio de comida y tú eres solo un lugar de take out o sea la gente recoge y se lo lleva ¿verdad? y alguien dice no yo quiero comer pero me quiero quedar acá no o sea no simplemente o lo agarras y te lo llevas o no lo compras porque eso es lo que nosotros hacemos hablando de eso sabes que McDonald's fue uno fue uno fue uno de los primeros que introdujeron el sistema donde la gente llega y y come ahí porque la mayoría de la gente están acostumbrados a que se lo llevaran al carro y cuando recién abrieron el establecimiento mucha gente no quería salirse de su carro y esperaban a que a que la gente los servidores venían y se entregaran pero cuando llegó ese modelo tomó un momento que la gente se adaptara pero cuando ya la gente vio que el servicio era rápido y podían estar ahí y disfrutar del momento allá afuera el establecimiento cambió la industria por completo literal yo me he encontrado pero ellos adaptaron a los clientes yo me he encontrado en muchas ocasiones en que yo he diseñado un sistema en mi mente porque es el más eficiente y he recibido pushback como gente que no quiere digamos caminar en esa dirección entonces yo he tenido que sentarme y analizar el pushback que estoy recibiendo es válido de repente en mi mente esta es la mejor manera de hacerlo porque es más fácil para mí pero no necesariamente es la que me va a generar más dinero porque si hay personas que están en contra entonces me ha tocado entonces tener que considerar si el feedback es válido o no y muchas veces si ha sido válido y muchas veces no ha sido válido y simplemente me he dado cuenta que estas personas si no están contentas pues no van a continuar y las que si están contentas van a continuar Sebas aquí va una pregunta importante quizás una de las más importantes de esta noche ¿cómo manejas el feedback negativo y qué proceso sigues para resolver las preocupaciones de los clientes? el feedback negativo es como alguien que te diga Sebas este video está asqueroso no me gusta ok me pongo ok cuando me dicen eso porque yo siempre doy un cierto estándar cuando una persona no ve ese cierto estándar de lo que le pusimos al servicio que le estamos dando a mí es como echarle madera al fuego me enciendo pero no es la manera incorrecta me pregunto ok ¿en qué estoy fallando? ¿y por qué esta persona se siente así? porque puede ser que nosotros hicimos un buen trabajo pero es que de pronto el cliente no es el cliente ideal a mí cuando a mí me dan feedback negativo me hace pensar ok si yo quiero ser número uno ¿cómo va a ser este feedback negativo algo que me va a impedir ser número uno? y muchas veces los feedback negativos eran lo que yo necesitaba para llegar mi negocio al siguiente nivel porque si tú no tienes feedback negativos vas a pensar que tienes todo perfecto y te quedas con los mismos sistemas que siempre has tenido Robert mira imagínate esto imagínate un negocio que vende hamburguesas y sodas y la gente va y dice mira ¿tienes Sprite? y ellos le dicen no no tenemos nosotros solo vendemos Coca-Cola Fanta qué sé yo mira tienes Sprite pero qué sucede que hay muchos clientes entrando diciendo lo mismo y pidiendo lo mismo y ellos dicen no 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 entonces muchos negocios se ven en esa posición no se dan cuenta de que el feedback que están recibiendo es exactamente lo que necesitan para poder generar más ingresos ahora volviendo al tema de cómo recibir feedback negativo en mi opinión es si tú tienes los sistemas y procesos correctos para atraer tus clientes e incorporarlos entonces estos van a ser muy pocos personalmente yo tengo diferentes filtros de tal manera que al momento que una persona se convierte en mi cliente es muy difícil que sea una persona que va a estar quejándose que va a ser difícil de lidiar porque yo me aseguro de tener filtros para no tener esas experiencias o tener que lidiar con esas personas sin embargo si recibo un feedback negativo inmediatamente yo valido el comentario que recibo y no contradigo valido me pido pido disculpas o perdón y me aseguro de rectificarlo inmediatamente asegurándome de entender exactamente en qué parte ellos sienten que nosotros pudimos haber fallado porque si es un tema de expectativas entonces es algo que yo puedo mejorar en el futuro o no fui claro en qué expectativas ellos podían tener de los deliverables de las cosas que iban a recibir saben que tú tú le decías dar el mundo pero tú exacto entonces bueno ok se rectifica y simplemente en un futuro aseguramos que eso no vuelva a pasar o puede ser un malentendido o puede ser de que del punto de vista de ellos ellos creen que por decirlo así digamos que sea una mentoría hasta ahora no me ha pasado pero digamos que alguien me diga Paul yo no siento que cubriste el tema en cuanto a cómo atraer clientes entonces yo validaría hey mira entiendo que estás disgustado o disgustada porque o no contento porque sientes que no cubrí el tema de cómo atraer clientes perdóname disculpe esa no fue mi intención yo quiero servirte de la mejor manera ayúdame a entender exactamente a qué te refieres qué sientes tú que fue lo que faltó y por ejemplo me puedes decir no es que tú cubriste sobre elegir el cliente ideal el mensaje cubriste la plataforma pero no no dijiste digamos cómo hacer el paso a paso dentro de esas plataformas ok perfecto entonces esa persona es lo que está buscando es algo muy específico o sea no es que no se proveyó la información es que ellos quieren información técnica de un paso a paso prácticamente un tutorial en cómo usar esa plataforma para poder digamos colgar un anuncio es algo que nosotros podemos proveer y en un futuro se puede simplemente incluir entonces literalmente ese es nuestro proceso cada vez que hay feedback oh me hubiese gustado esto toma se añade en el futuro ya está y así es que uno continúa mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y mejorando es una de las mejores maneras de mejorar creo yo el feedback de los clientes bueno Sebas yo creo que hemos cubierto bastante en cuanto al tema de feedback de los clientes ¿cuál dirías tú que son tus consejos más importantes para nuestros amigos y la familia y nuestra audiencia? yo diría que la mejor oferta que uno puede hacer como empresario a clientes ideales es una oferta que resuelve los problemas comunes del cliente ideal I like that 100% y eso se descubre porque lo que pasa es que a veces uno cree que sabe cuál es la oferta más optimizada pero cuando entra a la industria y falla y mejora y falla y mejora va un momento que ya entiende quién es su cliente ideal y cómo pueden darle una solución escalable porque hay soluciones que sí puedes darle la solución pero ¿qué tan escalable es esa oferta? ¿te va a romper el negocio? porque uno también tiene que saber cuál es la oferta que uno puede llegar a la luna entonces uno tiene que usar esa información con el tiempo de tu cliente ideal para crear esa oferta optimizada 100% estoy de acuerdo con eso yo creo que el feedback la retroalimentación que reciben tus clientes se puede usar para crear tus ofertas para mejorar tus servicios para añadir nuevos servicios que te faltan y para descontinuar servicios o productos que simplemente son innecesarios creo que para recibir feedback o retroalimentación negativa uno tiene que tener madurez emocional y uno tiene que saber cómo manejarlo no tomárselo personal y acordarse y poder distinguir si la retroalimentación que estás recibiendo viene de un cliente ideal o de un cliente que no debería ser cliente y si es así entonces tenemos que trabajar en cómo identificar el cliente ideal familia yo creo que eso es todo hasta la próxima los queremos gracias por escuchar chao chao chau 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 Gracias.